Mi gran amor te di Tan solo beso Y el alma te ofrecí Junto a mis besos Y te amaré Tu gran amor sentí Muy tiernamente Tus besos devolví Muy dulcemente Y te amaré Te amaré Un gran amor Como mi amor Al de pasar A la eternidad Y las estrellas son Resplandecientes Que guiarán mi amor Eternamente Y te amaré Tu gran amor sentí Muy tiernamente Tus besos devolví Muy dulcemente Y te amaré Te amaré Un gran amor Como mi amor Como mi amor Al de pasar A la eternidad Y las estrellas son Resplandecientes Que guiarán mi amor Que guiarán mi amor Eternamente Y te amaré Te amaré Te amaré Te amaré